akira body art se ha hecho con tres joyitas de bavarian custom irons que ha sacado nuevas y vamos a enseñaros un poquito estamos hablando de sus nuevas máquinas son máquinas únicas pues bavarian ha fabricado uno de los modelos referentes en el mercado personalmente a mí me encanta es un modelo clásico de la school estamos hablando un chasis con una construcción muy robusta esta máquina pesa aproximadamente unos 240 gramos es un chasis fabricado en alemania está hecho totalmente a mano sin moldes todas las piezas están soldadas y fabricadas una por una el bobinado de esta máquina está hecho manualmente como cualquier otra parte de la máquina y luego el núcleo de bobina es de acero de alta calidad de lo más resistente que hay en el mercado tanto la tornillería como como las sujeciones como las bobinas como el chasis son de bavarian no son de otro proveedor ni otro distribuidor ni otro fabricante los flejes de esta máquina están cortados con láser con esto lo que conseguimos es una mayor elasticidad y con este tipo de cortado te aseguras un funcionamiento perfecto y óptimo a la hora de las características que va buscando lógicamente bavarian también ha proporcionado a kirabodiar una serie de flejes de distintas densidades de distintas elasticidades por si vosotros necesitáis otro tipo de configuración también en la página web pues podéis hacer con esos flejes bavarian nos da la posibilidad de poder adquirir esta máquina en distintas configuraciones tanto para línea como para sombras y como también incluso máquina universal estamos hablando de una híbrida como podéis ver la máquina tiene algunos detalles muy chulos hechos a mano tiene sujeciones tornillería con detalles muy chulos lleva grabado las siglas de bavarian custom irons y el año de fabricación también ya sólo queda que veáis un poquito cómo trabaja la máquina vamos a darle un poquito de potencia a esta 13 pues ya habéis visto la máquina 13 es una máquina que suena genial ya sólo queda que bueno que os hagáis con ella y podéis disfrutar de vuestros próximos trabajos